Música Pues bueno, pues bienvenidos aquí a Mezcal Hacienda Vergel de Guadalupe Es una hacienda que data de 1770 Las tres principales actividades que había aquí en la hacienda, pues al final de cuentas era ganadería, agricultura y también mezcal El mezcal data de aproximadamente de 1780 Entonces tiene una larga tradición aquí en la producción de mezcal Nada más que tristemente uno de los episodios que ha pasado en México Y digamos que la última, pues entre persecución y, pues bueno, situación que pasó aquí en el país Pues después de la revolución mexicana, pues viene al final de cuentas el reparto agrario En el reparto agrario que se crea la reforma agraria, de 4 mil hectáreas que eran aquí la hacienda Se divide y se fracciona y nada más que nos quedamos con 180 hectáreas Donde se hacía el mezcal, que es como se conoce aquí, se llaman ranchos de vinos Eso queda ya dentro del ejido Entonces eso ya no nos pertenece Tristemente ya se perdió también ese rancho de vinos Los hornos donde se cocía el maguey, donde se hacía el mezcal Pues ya tristemente ya se ocupó como vivienda Ya no más lo que queda es una piedra lataona con lo que se machacaba el maguey Está aquí en una bodega de aquí del ejido La tienen ahí tirada abandonada Ya se las hemos pedido Para ver si la podemos por lo menos poner de manera para la vista Pero pues no, ya no es medio complicado eso Pero pues bueno Nosotros rescatamos al final de cuentas La tradición mezcalera Yo soy tercera generación de maestro mezcalero Desde mi abuelo, mi papá y ahora yo Nos ha tocado conservar esto de elaboración del mezcal Y pues bueno, pásenle por acá Bajamos para enseñarles un poquito del proceso de elaboración del mezcal Estamos también elaborando destilado de tuna Entonces es ahorita lo que van a ver también Que tenemos ahorita en fermentación A ver que les parece Claro que también lo van a probar Y ahorita aprovechando pues también la temporada de tuna ¿Cómo se llama Tomezcala? Tomezcala Hacienda Vergel de Guadalupe Como que no nos quebramos mucho en la cabeza Más de identidad Exactamente ¿Qué te pasamos? Tomezcala Hacienda Vergel de Guadalupe Nació aquí Se lo llevó mi hermano a ir en Cereja Y luego lo regresó Porque tenía que cambiar de casa Y sin de sufre Como que no está muy acostumbrado todavía El campo pero Ahí va, ahí va ¿Y el negro sí es de aquí? Sí, este sí es aquí Este sí está Ya se espina y no Pero antes de continuar Les enseño un mecanismo todavía De cómo se cierra De cómo se contenía el ganado Esto al final de cuentas se llaman trancas Las trancas sirven para contener el ganado Como les decía aparte La hacienda también es ganadera Entonces con esto se contiene el ganado Y se queda ya sea de un lado o del otro Un sistema que tiene pues bueno Más de, yo digo que más de 500 años Pero Entonces con esto ya queda contenido el ganado De un lado o del otro Esto sirve para manejar el ganado Ahorita todavía lo utilizamos Al final de cuentas pues para cerrar Es decir, esta es nuestra puerta Ya para que no entran vehículos O no salgan Se queden encerrados De ahí vendrá el dicho De trancas amigos Exactamente Las famosas trancas Y todavía por si Había un maldoso Que por ahí quisiera Este Quitarlas Quitarlas o algo Pues también tenemos ya el sistema De seguridad para Digamos que practicarlas Y si ya no las pudieran quitar ¿No? Vamos con esto Los ponemos ahí Ya le ponemos el candado Entonces ahí si ya no pueden Este Quitarlas Quitarlas O a la mejor Robarse el ganado ¿No? Porque ya en la noche O en la tarde Ya que a la mejor Nos dejamos a descansar Ya las dejamos ahí cerrar Y el ganado ya se queda seguro ¿No? Decimos que es un maguey Completamente silvestre No ha sido domesticado Tiene ese Digamos esa bravura De De que no se deja domesticar Y un mecanismo de defensa Que tiene Es lo que conocemos No sé si hayan escuchado La palabra guiche El guiche es un líquido Que le sale el maguey Al momento Tú de cortarle la penca Genera un líquido Ese líquido Genera una urticaria Cuando te cae en la piel Entonces te da muchísima Comezón Este Cuando te cae ese líquido Entonces imagínense Alguien cuando lo corta Que no está acostumbrado Pues le puede durar Hasta días O a veces semanas Allá el guiche Y yo no se lo sé Ni a mi peor enemigo Si de verdad es que es algo Muy molesto Cuando nos enguichamos Cuando estamos cortando maguey Claro que nosotros Ya estamos acostumbrados Claro que cuando lo gimamos Este A pesar de que nos protegemos Y todo Nos llenamos aquí Todos de guiche Aquí en el cuello En los brazos En el pecho Y pues Ay un ratito Ahí andamos ahí Un poco este Molestos Pero ya se nos quita Después O lo que hacemos Es de que nos ponemos Tierra Tierra virgen Nos lo untamos Así como si fuera crema Ya andamos ahí Un poco aterrados Pero eso medio Un poquito Nos ayuda Digamos a despejarnos La picación Que tenemos Con el Con el guiche Este maguey salmiana Tarda de 14 a 15 años En estar maduro En estar listo Para nosotros Producirlo Al final de cuentas En mezcal No lo podemos cosechar Antes Porque tiene otro Voy a meter aquí Un poquito Con química Tiene otra sustancia Que la conocemos Como saponina Que es una saponina Al final de cuentas La saponina Cuando nos lavamos Las manos Este es la espuma Que se genera Esas son saponinas Este y al final de cuentas Ese es parte Del mecanismo de acción Cuando nos lavamos Las manos De lo que genera La espuma Que al final de cuentas Es un bactericida O un antimicrobiano Entonces al final de cuentas El maguey También ya lo tiene De hecho Cuando es muy joven Tiene muchísimas saponinas Entonces cuando está En edad todavía inmadura Pues no lo podemos cosechar Para hacerlo mezcal Tenemos que esperarnos Hasta que esté maduro Y ya no contenga Al final de cuentas Tantas saponinas Como les dije Tarda de 14 a 15 años En estar maduro Este maguey Tiene alrededor de 8 años Todavía le faltan Un poquito Más de 6 años Para nosotros Poderlo cosechar Luego ya que tenemos Nuestro maguey Nuestra materia prima Pasamos ya aquí A la parte del horno Y esto como les decía Esto si es parte De lo digamos Nuevo ya que hicimos Como les decía El rancho de minos Que da dentro del ejido Entonces tuvimos que hacer Al final de cuentas Aquí un nuevo horno Si gustan pasar Y oler Y ver también Ahí el Parte del horno Estos hornos Se conocen como Hornos elevados De mampostería En la parte de abajo Tiene una Le llamamos Llevamos la cámara De combustión Que es donde metemos Nuestra madera Nuestra leña Nuestra madera Para prenderlo Así es Y todo esto Es tu combustible Este es el combustible Exactamente Que utilizamos Aquí todos aprovechan Aquí todos lo aprovechamos Como ven La leña No cortamos ningún árbol Que esté verde Todo lo que ya está seco Es lo que vamos utilizando Es parte de nuestra No es la mejor palabra Pero parte de la sustentabilidad Que tenemos Todo lo que ya cumplió Digamos su ciclo Es lo que traemos Al final de cuentas Para elaborar nuestro metal Como les digo No utilizamos nada verde Ramas que ya se secaron Árboles que ya se secaron Es lo que cortamos Y lo que traemos para acá Cuando vemos Que a algún vecino Se le secó un árbol Lo que sea Le decimos ¿Sabes qué? Véndenlo O nosotros vamos Y lo cortamos Porque también Tristemente Luego los árboles Que ya se secaron Son reservorios También de plagas Entonces nosotros También ayudamos Al medio ambiente A que no se generen plagas Para más árboles O para más Organismos Pues al final de cuentas Nosotros la aprovechamos Aquí con nuestra leña Y lo principal Que utilizamos Es madera de mezquite De huisache Y de encino Que es lo que más abunda Aquí en la zona Y ahorita Que prueben el mezcal Van a sentir Un ligero ahumado Pero bueno Eso ya va a ser después La tierra Es uno de los mejores Materiales Que nos mantienen Hermético Nuestro horno Y con eso No permitimos Que haya fugas De calor ¿Cuántos grados llega? Pues bueno Cuando estamos Calentando La parte de abajo Si llega A calentarse Hasta unos 350 400 grados Centígrados La parte de arriba Ahí la tenemos Que mantener Entre unos 100 A 120 grados Claro que Como lo vamos dejando Pues al final De contas Se va perdiendo calor Pero no tiene que bajar De menos De 80 grados Para que se coza Muy bien El maguey Y tarda aquí Alrededor de 4 A 5 días En estar Listo Para O sea Para que ya Este Cozido Están Están viendo Aquí Esta Fermentación De la De la tuna Que se puso Muy Muy bonita Así es una Fermentación Vean Como estaba El burbujeo Vean Hasta también Como estaba Burbujeando La tuna Así también Burbujea Y también Así fermenta También nuestro Nuestro Magri Esto nos da Una indicación De que Al final de cuentas Las levaduras Aquí tenemos Levaduras Que las levaduras Son las que Nos van a transformar El azúcar Que tiene Nos lo van a transformar En alcohol Es levadura Que hay en el ambiente Híjole Aquí no es como Otras industrias Que tú vas al Supermercado Por así decirlo Y dice Oye dame una levadura Fulanita Para fermentar Agave No, no hay Aquí son levaduras Que hay en el ambiente Que al final de cuentas Ya también Durante los procesos Que se ha hecho Mezcal Al final de cuentas La levadura Ha estado aquí Presente Y también es una levadura Decimos Que salvaje Que no ha sido Domesticada Y de hecho Esta levadura Han venido Hasta del instituto Para hacer A colectarla Para analizarla Para ver Cómo trabaja Este tipo De levadura Pues estas Estas tres Son de tuna Estas son de tuna Ahorita estamos Fermentando tuna blanca Ahorita que ven Pasen también Ahorita Al desayuno En la comida Van a ver Tenemos una variedad Impresionante De tunas Ahorita estamos Primero con la Primera de la cosecha Que es tuna blanca Después vamos ya Con otro tipo De colores De las tunas Vamos a cosechar Tuna cardona Tuna pelona morada Tuna pastillada Hay mucha variedad Aquí si es directo Del alcohol De la misma tuna Tenemos un dulzor Sí de tuna Y luego también Hay unos ligeros olores Por ahí Hasta de plátano De otro tipo De frutas ¿Por qué se ponen así? Pues no sabemos Todavía falta Mucha investigación También para Este tipo De cuestiones Que eso ya se los dejamos A los investigadores No guardas caldos De esto Para seguir fermentando Lo demás Ah no sí Este Digamos nuestros caldos Pero es muy poquito Lo que guardamos Guardamos alrededor De unas Cinco bolsas Cuando mucho Este Las guardamos En el refrigerador A una temperatura Que no pase De Ni de cinco grados Para arriba Ni de Tres o dos grados Para abajo Esto Para mantener Siempre viva La levadura Y se puede seguir Reproduciendo Que nada más esté dormida Exactamente Que nada más esté dormida Es lo que conocemos Ahora que ya Muchos panaderos También Bueno no panaderos Se conoce toda la vida La famosa masa madre Por así decir Aquí es lo mismo Luego estamos presentando Aituna Aquí es donde Machacamos Más bien Este Exprimimos Nuestro Maguey El maguey Tiene mucha fibra Es muy fibroso Entonces aquí lo exprimimos En este tipo de prensa Y nada más Este Fermentamos jugos A diferencia De lo que ven aquí Con la tuna Que si tiene cáscara Y tiene semillas Tiene algo Digamos de pasta Con el maguey Nada más fermentamos Puro jugo Que es una particularidad Que tenemos del mezcal De aquí de Guanajuato Hay mezcales en otras regiones Que si le ponen fibra Pero son los mezcales En otras partes Aquí estamos hablando De Guanajuato Y aquí es la receta Digamos lo tradicional Fermentar Con puro líquido Con puro jugo Y entonces de aquí Ya pasamos Ese jugo Lo pasamos a fermentar En una tina Muchísimo más grande Este Que es esta tina Ahorita tiene agua Para al final de cuentas Que no se nos abra la tina Mañana vamos a cargar el horno De hecho ya mandamos cortar Nuestro maguey Este Entonces ya mañana Lo vamos a tener por aquí Ya para empezar a procesar ¿Cuántos kilos le caben al horno? Al horno son 3 toneladas Lo que le caben Y esas 3 toneladas Son los agaves del maguey Según lo que alcance a pesar Pero de nuestro maguey salmiana Le alcanzamos a meter Móximo unas 25 piñas A veces Hay unas piñas muy grandes Que a veces Nada más le podemos meter 8 piñas De tan grande Está el maguey Hay unas piñas de agave Que nos llegan a pesar Casi hasta Más de 200 kilos 250 kilos a por ciento Pero el promedio Andamos sobre los 95 kilos de peso De nuestras piñas De semana Que son piñas Bastante grandecitas ¿Y de estas 3 toneladas Que tienes en horno ¿Cuánto líquido Tiene para fermento? De esas 3 toneladas El líquido que tenemos Para fermento Son alrededor de 1000 litros La tina es de 1500 litros Y lo que obtenemos De esas 3 toneladas Son alrededor de 60 litros ya de mezcal Ya listo para Para beberlo Claro que eso Al final de cuentas Lo medimos Cuanto rendimiento Nos da Nuestro maguey Por litro Como les decía Es un maguey silvestre Que rinde Relativamente poco Nos rinde apenas 35 kilos Para sacar Un litro de mezcal A diferencia De otros magueyes Que han sido Ya domesticados Por ejemplo La gabe azul Que es un maguey Que ha sido domesticado Por ejemplo Ese no tiene guiche Casi Ese cortamos una pen Que nos la podemos Casi untar Y no pasa su untar O sea No nos da comezón Ya nada Pero ese maguey Por eso se domesticó Porque ese maguey Nos da alrededor De 12 A 14 kilos Para un litro De mezcal O de tequila Hay otro maguey Que también está Que es muy común Que también está Domesticado Que es el agave O maguey espadín Que la mayoría Eso es para Oaxaca La zona de Oaxaca Guerrero También está Alrededor de 14 A 15 kilos Para un litro De mezcal Y al proceso De destilación Para destilarlo Nosotros destilamos De toda la vida Siempre se ha destilado Con cobre Este ¿Por qué el cobre? Porque el cobre Es uno de los mejores Transmisores de calor Que hay uno de los mejores Metales para la transmisión De calor Y es un calor Al final de cuentas Uniforme Desde que Esto si ya lo hacemos Con gas Estamos calentando Ya estos mostos Y aquí otra vez Un poquito de física Y de química El punto de ebullición Del alcohol Es muchísimo menor Al punto de ebullición Del agua Entonces por eso Empezamos a evaporar Los alcoholes Empiezan a evaporarse Todos los otros líquidos Se van quedando aquí Digamos sedimentados Y el alcohol Empieza a subir De manera gaseosa Por aquí Por el tubo Esto se llama Una lenteja O como si fuera Un plato Que nos ayuda también A perfeccionar Ahorita Ahorita les explico También eso Pero este Unos alcoholes Que no queremos Al final de cuentas Ya en el producto final Esto nos ayuda Al final de cuentas Que caigan Esos alcoholes Que no queramos Se alcancen a condensar Vuelven a caer Y ya no se vuelven A evaporar Entonces ya vamos Digamos haciendo Una Como un filtro De ciertos alcoholes Que no queremos Pasa por este tubo Y aquí Si ven Hay una lenteja Que digan Perdón Un plato de condensación Le llamamos Que eso está lleno de agua Que al momento Que pasa otra vez De estado gaseoso Que está muy caliente Esto está frío Se vuelve a condensar Y pasa otra vez De estado gaseoso Ya pasa líquido Le va a ir un serpentín Donde se va enfriando Y ya empieza a salir Por aquí el mezcal Por aquí el mezcal Ya no nos va Cayendo Y ya sea que pongamos Nuestro recipiente Ya sea que Pongamos nuestro Este caso De De barro O ponemos también Un recipiente de vidrio Entonces ya estamos Colectando Nuestro mezcal Aquí le damos Doble destilación Primero destilamos Le damos la primera destilación Que digamos Que estamos fraccionando Estamos rompiendo Ya toda esa molécula También de alcohol Y esa primera destilación La conocemos Como mezcal ordinario Lo que obtenemos Como líquido final Como mezcal ordinario Que no es muy rico Todavía en alcohol Todavía está muy A ver Le falta un proceso Este Porque todavía no es puro Ese alcohol Entonces esa segunda destilación Ya le llamamos Un rectificado Porque ahora sí Ya vamos a rectificar Esos alcoholes Hay muchísimos Cantidades Hay muchos Ahí sí nos va a meter Con los nombres De los alcoholes Pero hay muchísimos Alcoholes también Químicamente Pero el alcohol Que nos interesa Y que el que nos vamos A tomar Es etanol Es el que nos debemos De tomar Entonces en la segunda Destilación Ya le llamamos Que volvemos a meter Que volvemos a meter Ese mezcal ordinario Y otra vez lo mismo Pasamos por ahí Y aquí sí Ya nuestra mezcla Empieza a salir De mezcal Empieza a salir De 80 grados De alcohol Y empezamos a hacer De 70 grados Ya nosotros Estamos probando Ahí el mezcal Cada vez Estamos probando Así como que Nada más así Como para El paladar Para sentir Si ya es mezcal O todavía Son cabezas Que les llamamos Ya hacemos Nuestro primer corte De cabezas Separamos Esas cabezas Como les Como decía Jonathan Aquí no desperdiciamos Nada Esas cabezas Al final de cuentas Nosotros las aprovechamos Como es una Concentración alta De alcohol Las cabezas Están alrededor De 77 A 80 grados De alcohol Con eso Desinfectamos Todo el equipo Que tenemos Desinfectamos Botellas Desinfectamos Utensilios Ahora en temas De pandemia También nos pusimos A hacer gel antibacterial Con dolor a mezcal Entonces La mano te quedaba Oliendo a mezcal Entonces aquí Hasta Si llegaba Llegamos en la noche Y el alcoholímetro No, es que me puse Mezcal oficial Mire, huélalo Pero bueno Este Y si tuvo mucho éxito Ahorita les ponemos También este gel antibacterial Con olor al mezcal Para que lo vean Entonces se desinfectaba La mano, ¿no? Y luego ya viene Nuestro cuerpo del mezcal Y va bajando El grado alcohólico Y nos queda Una mezcla homogénea Este De alrededor Entre 60 A 65 grados De alcohol Y después Ahí si Ya cuando Ya bajó mucho La concentración De alcohol Hacemos el último corte Que le llamamos El corte de las colas Que ya son alcoholes También que no queremos Que eso si Ya nada más le Quitamos nuestro recipiente Volvemos a poner otro Y le cerramos Y aquí Digamos al gas Para que ya no se llegue Calentando Y ya dejan de salir Digamos esas colas Y ellos ya Hacemos ese Ese corte Ya que tenemos Nuestro cuerpo del mezcal Ahí si ya no Lo llevamos a otra parte Donde lo vamos a envasar Ya van bien Donde lo vamos a rebajar De alcohol Y a donde lo vamos a envasar Nosotros aquí Comercializamos Este A 43 grados De alcohol Nuestro mezcal Y también tenemos Una línea Un poquito más alta También de 54 grados De alcohol Pero eso ya depende Ya también De nuestros clientes A qué gradación Lo quieran Y otro punto importante Aquí en Guanajuato Tenemos también Un gusto histórico O hay un gusto histórico Que también están acostumbrados En un mezcal De 38 o 40 grados A diferencia De otras regiones Mezcaleras Que ellos dicen Ah a mí dame un mezcal De 47 o de 48 grados Pero les digo Eso es también por regiones Al final de cuentas Les digo Desde 1780 Que estaba aquí La Que tenemos datos De la mezcalera Entonces el mezcal Se iba Para las zonas mineras Se iba para Mineral de Pozo Se iba para Guanajuato Capital Están las zonas mineras De Jichu Están las zonas mineras De Victoria Zona minera También en San Luis Potosí Que quizá muy cerca También Y entonces Mezcal lo consumían Los mineros Antes de entrar a las minas Se les daban Sus tragos de mezcal Y órale Para que aguantaran Sus largas jornadas De 12 horas Bueno Y una explotación Aquí también tenían Con los pobres mineros Si los mineros Dentro de la mina Estaban así Que ya cansados Órale Échate otro mezcal Para que aguantes Tu jornada De trabajo Entonces imaginen Todas las cantidades De mezcal Que se consumía Porque no nada más Nosotros pusíamos mezcal Todas las haciendas De aquí vecinas Consumían mezcal Y aquí tenemos También un dicho Este Bueno Estuvimos ayer Mineral de Pozos Pero pueblo minero No mezcalero No mezcalero En el sentido De que ellos No producían el mezcal Si ellos ya nada más Se dedicaban Al final de cuentas A la extracción De los minerales De los minerales Este Y aquí en este tipo De lugares Aquí sí se producía El mezcal Porque las tierras Serán apropiadas Para la extracción No bueno No el cultivo Sino del maguey Que se da de manera Silvestre Porque decimos Que de la vista Nace el amor Entonces vamos a ver Este A contraluz Nuestro mezcal Se debe ver Completamente cristalino Por la doble Destilación Que tiene Se debe de ver Y también al mover La copa Lo que nos está permitiendo Es que estamos viendo También lo que decía Aquí el amigo Cómo se queda Esta grasita Aquí marcada Lo que llamamos El glicerol Cómo se queda Perfectamente bien marcado Entre más tiempo dure Eso también nos indica Una buena calidad Del destilado Y aquí vienen También los dichos Y depende también De su estado de ánimo Si están enamorados Van a ver piernas Si están tristes Van a ver lágrimas No sé cómo estén ¿Verdad? Ya ustedes sabrán Que Entonces Ya lo vimos Ahora pasamos Al segundo sentido De Este sentido Que tenemos Y ahora va a ser El sentido del olfato Pasamos en la nariz Y empezamos a percibir Los aromas ¿Qué aromas? Salud ¿Qué aromas estamos? ¿Qué aromas nos están llegando? ¿Qué aromas estamos percibiendo? Humo Ahumado Les decía Cosemos con leña ¿No? Mezquite Huizache Encino principalmente Y por eso es ahumado Pero además del humo ¿Qué otro? Un poquito de cítrico ¿No? A cítricos Exactamente Muy cítricos Pero al final de cuentas Es un cítrico Que no es naranja No es toronja O sea el cítrico Que estamos acostumbrados No es Es como a lo mejor Un cítrico Como si fuera una granada A lo mejor Un acidez A lo mejor del joconostle Ese tipo de De acidez ¿No? Esos mismos aromas Que olieron Traten de percibirlo Pero ahora En el sentido del gusto Como ahí Son muy buenos Los diferentes tipos de mezcal De diferentes tipos de plantas Se quedan en diferentes lugares Hay unos que se quedan arriba del paladar Otros que se quedan aquí En la parte de las mejillas Otros que se quedan aquí En la garganta Otros que se quedan más en la lengua Todo lo Esa es la diversidad Digamos del mezcal Y empezando por ahí No sé este Dónde lo hayan sentido Que se quedó como que más tiempo Impregnado No, yo lo sentí un poco más atrás Yo también lo sentí Un poco más atrás Un poco en medio de la lengua La mayoría lo sé Bueno, sí Pero pero yo En medio de la lengua Yo poco también Aquí en esta parte de las mejillas Por así decirlo O en esa parte de aquí ¿No? Y ahora ¿Qué sabores percibieron? ¿Qué sabores Percibieron del mezcal? No sé cómo describirlo Pero sabe a verde O sea, como a planta Sabe a planta Sabe a planta Exactamente Y eso es Lo que debes de saber ¿No? También uno de los sabores El olor del maguey Exactamente Sabe al olor del maguey Sabe a quiote Por así decirlo Y el ahumadito ¿No? Sabe también el ahumado El ahumado Que es otra vez Ahí está la leña Pero es un ahumado sutil No es un ahumado molesto Sino que se queda ahí En paladar ¿No? Pero llegado al final Cuando nos hago acá Yo encontré Un poquito de amargor Frutal Cítrico Como de una lima Como la piel de una lima Ok Bien Así es Es específico Sí al final de cuentas Se tiene Y ese amargor Lo llamamos Como si fuera No como si fuera Más bien es la astringencia Que tiene también Este El mezcal Y eso es bueno Porque eso también te permite Que estés salivando Mientras más salives Adquieres Más bien es más fácil Encontrarle al final de cuentas Los sabores Y este le pusimos De nombre Nostli ¿Por qué Nostli? Porque Nostli Náhuatl Náhuatl Significa tuna Por eso el nombre Y este es un destilado De tuna De tuna morada De tuna Pelona morada De las que comieron también Exactamente Que están ahí Y vean el color Completamente cristalino También Es verdad Que el atún Es completamente Como violeta Sale completamente cristalino También Una característica Que tiene Al final de cuentas Es muy muy aromático Tiene muchísimo aroma Desde igual Desde que se lo estaba sirviendo Explotó ahí En los aromas Este generalmente Si lo recomendamos Este tiene 40 grados De alcohol Este no tiene 43 ¿Por qué 40? Porque creo que Encontramos ahí Creo que el balance Perfecto Si le poníamos Más grado alcohólico Como que le robaba El alcohol Como que le robaba Esencia al destilado Todo ahí Le encontramos Como que el equilibrio Y pues bueno No me gusta presumir Pero bueno Es que tenemos Una gran medalla Dieron en el concurso Mundial de Bruselas Felicidades Con este mezcal También Este También con nosotros Tenemos medallas Pero igual No nos gusta Poner más En las botellas Oh wow Ahí está El halcón ahí Vino a saludar Qué bonito Él también quiere Exactamente Él dijo yo también También